No era la voz de ese día, pero debió adelantarse Hasta en el mes de noviembre, ellos tenían que casarse Pero no existe en el cielo, la puso Dios mucho antes Todo tenían ya comprado, anillo a Juar y las Zarras Por orden de los padrinos, también a misa barratada Era de Beto y de Anzi, la boda más esperada El día de San Antonio, el pueblo estaba de fiesta Pero cayó la desgracia, cerca de la concurrencia Un tren que despedazaba, llenado la camioneta Toda la gente corría, los que miraban gritaban Pero no reconocían, los cuerpos bien destrozados Pero ya daban la señal, son Beto y Anzi gritaros Se levantaron los muertos para llevar a velarlo Pero una voz fuerte dijo, soy el padrino de Nazo La iglesia ya está apartada, píselos para casarnos Fue una boda de muertos y luego en el campo santo Como dos enamorados, a Beto y Anzi enterraron Y en vez de un baile esperado Se comenzó un novenario